Señores, ¿qué será el Cariciri que dicen que ha matado personas? ¿Será esto una leyenda urbana de Perú? Vamos a averiguarlo, señores. Ya tú chau. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenecou y nos fuimos con este videillo que se llama Así es la vida en la zona más alejada de Perú. Recuerden, por favor, dejar su like, suscríbanse y vayan al canal Araya Blog, que de ahí es que yo saco estos videos. Me dijeron que mucha gente ha muerto por esto, porque lo ha atacado el Cariciri. A la gente le da miedo hablar de esto, pero les juro que lo que les estoy diciendo es verdad. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video. Primero, por favor, esperemos que este cordero no se vuelva loco y nos envista, porque la verdad lo estoy sosteniendo contra su voluntad. Simplemente quería que lo vieran porque está hermoso y porque hoy vamos a estar... Señores, después que a mí me atacó una vaca, ya yo respeto demasiado los animales. Para mí los animales son... Ay, 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 ay. Conociendo la vida en las comunidades más alejadas del Perú, amigos. Resulta que estamos a 10 minutos de Bolivia. Estamos en un pueblo que se llama Cuturapi. Y una de las principales actividades aquí es la cría de corderos, de ganado. Hay cría de llamas, de alpacas. Vamos a ver siembras. Vamos a ver cómo viven, en qué creen, cómo hacen. Porque lastimosamente aquí, en esta zona del Perú, hay muy pocas oportunidades. Así que el día de hoy vamos a ver cómo funciona la vida en estas zonas alejadas y frías. Interesante que estés cerca de Bolivia, ¿eh? Muy bien. En la Sierra del Perú. Amigos, nos encontramos en la casa de Cristina Mendoza Mamani. Que nos recibió y justamente va a cocinar. Llegamos a buen momento. Se dice que es mejor llegar a... Eso calderito que estamos viendo aquí, señores. Mi mamá se quería llevar uno de Perú, pero era como color marroncito. Y la pobrecita no se lo pudo llevar. Ay, hombre. Yo te lo llevo, mami. Yo te lo llevo. ...a tiempo que ser invitado. ¿Sí, no, Isidro? Sí, sí, sí. Así que justamente ahorita Cristina va a cocinar. Entonces nos va a enseñar el proceso. Aquí todo se cocina con leña. Como pueden ver, les voy a enseñar un montón de cosas interesantes por aquí. Tenemos todas las vasijas de barro. Y una de las cosas que más me llama la atención es que aquí es donde tiene la leña. Todos estos palos que están por aquí son los que usan para cocinar. Pero en caso de que se acabe la leña o para ayudarle al fuego, nos encontramos con boñiga de vaca. Boñiga de vaca ya seca. Dura por el sol fuertísimo que pega aquí. Y por el frío, me imagino yo. Es similar a lo que nos encontramos en la India. No sé si recuerdan. Pero esto también lo usan para dar fuego y cocinar. También aquí a la par nos estamos encontrando cómo se lava la ropa aquí. Porque es importante mencionarles que aquí no se cuentan con electrodomésticos. No se cuenta con microondas. No se cuenta con refrigeradora, con lavadora. La ropa, los zapatos. Todo eso, como pueden ver, se lava. Bueno, pues les cuento, señores, que en mi casa se llegó a lavar así, ¿eh? Estoy hablando de hace muchísimos años atrás, cuando yo era un chico. Pero no me imaginaba que eso existía todavía, señores. Es increíble. A mano, el agua que reciben es el agua que viene desde arriba, desde un manantial. Es una tubería. No es agua tratada, pero se dice que es la mejor agua que hay en la zona pura. Entonces, así lo lavan a mano, lo ponen a remojar, le echan el jabón. ¿Y qué tanto dura en secarse, Cristina? ¿Qué tanto dura en secarse la ropa? Hace dos horas, ropa gruesa, dos horas, tres horas, dos horas. ¿Dos horas dura en estar seca? ¡Qué rápido! Ropa, delgadita, una hora nomás. ¿Una hora? Ajá, delgadita, pero gruesa, demora. En mi casa a veces son dos días y no se ha secado. ¿Qué es lo que está pasando? No, porque ahora tiene por aquí. El sol es demasiado intenso. Ajá, calores por eso. Cuando es húmedo, el tiempo de lluvia, tres días, cuatro días también, demora. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta y es que ahorita que ustedes ven que está soleado y demás, el sol es demasiado fuerte. Hay que protegerse. Como pueden ver, ellas usan siempre el gorro, andan bien cubiertas del sol porque quema fuertísimo y cuando pega el invierno aquí bajan las temperaturas a grados bajo cero, para que se hagan una idea. Y ahora una curiosidad que yo tengo es que, por ejemplo, las mujeres que yo he visto de puno tienen el pelo así como que larguísimo y nunca se los cortan. ¿Eso tiene que ver con alguna tradición, señores? Déjenmelo ahí, por favor, lo que sepan en los comentarios. Muy importante. Una gran pregunta que no sé si ustedes se la están haciendo y es, ¿cómo guardan la comida? ¿Cómo se conserva la comida si no hay refrigeradora? Pues vamos a pasar para que nos enseñen. Buena pregunta. En este cuarto que está por aquí es donde Cristina tiene todos los condimentos, todas las especies y todo. Y todo lo mantiene simplemente en bolsas. Porque me está diciendo Cristina, es tan frío que se mantiene. Sí, acá entra el vin de la churra normal. Cristina, incluso tiene carne sin refrigeradora. Sí, lo tengo. ¿Tiene carne usted aquí? Sí, sí, allá tengo. Se conserva solo con el frío. Sí, aquí está tapadito. En este otro cuarto tiene Cristina la carne. Vean, y está así tal cual. Sí, así nos tapamos para que no entre la mosca. Para el mosco, nada más. Sin embargo, las personas que tienen nevera siempre están diciendo que la carne se me dañó, que la carne se me pudrió. Es increíble, señores. Y esta señora no le pone nada del frío tan grande que hace. No, no, sí. Pero la carne no se daña. No. No le pasa nada. No. ¿Cuánto puede durar así la carne? Cuatro días, cinco días. Cuatro días, cinco días. Cuatro días también, depende del consumo también. Entonces ustedes van al pueblo, compran carne. Sí. La cocinan de una vez y lo que sobra aguanta cuatro o cinco días sin refrigeradora. Sin refrigeradora aguanta. Y obviamente al no tener microondas, ni refrigeradora, ni nada de esto, todo se cocina al instante. Por ejemplo, ahorita que van a cocinar el almuerzo, se cocina casi que racionalizado para que se coma el almuerzo y ya. Luego en la cena, racionalizada la cena y ya. No se cocinan montones para que quede para todo el día. Muchas de las casitas que nos vamos a encontrar en esta parte de la sierra son así, como pueden ver, de adobe. Esta es una casa, bueno, no sé si es adobe lo que usan aquí en Perú, pero es como de barro. Como pueden ver, se deshace. Y también encontramos ladrillo. La gran mayoría son de ladrillo con cemento, así como esta. Y les voy a enseñar cómo es una casa por dentro. Básicamente la vida dentro de las casas en esta zona es única y exclusivamente para dormir. Aquí no hay entretenimiento, no hay pantallas de televisión. No hay absolutamente nada más que las camas que tienen. Vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cobijas para aguantar. Bárbaro, seis cobijas por el frío que hace, señores. Es increíble. Y esas cobijas se le ve que son, este, que dan mucho calor. El frío que hace aquí en la noche, que como les dije, anoche estábamos como a menos cuatro grados. Y cuando se despiertan y salen aquí afuera en la mañana, es básicamente realizar las tareas del hogar. A sembrar, a trabajar, a enviar los niños a la escuela y paren de contar. Casi que el único entretenimiento que hay por aquí es el celular, que tiene acceso a Facebook, a YouTube y eso es todo. Este que nos encontramos aquí es el tipo de baños que se suelen utilizar por aquí. No tienen servicios sanitarios. Básicamente, si ustedes observan por aquí dentro, es nada más un agujero. Lo que nosotros conocemos como excusado. Y hay que tener puntería, básicamente. Como pueden ver, al parecer han habido casos en los que no hay muy buena puntería. Pero usted... Bueno, allí en República Dominicana, a esto le llaman letrina. Este, cuando yo iba al campo, que se llama Valverde Mau, en República Dominicana. Mi abuelita tenía uno de estos, pero el de ella era como que la madera un poco más arriba, que tú podías sentarte. Y así utilizaban los tiempos de antes. Así que sí, señores. Yo he dado una tremenda cagadita en algo parecido a esto. Pone los pies aquí, hace lo que tiene que hacer y ahí queda. Nos encontramos también que casi todas las casitas tienen este tipo de encierro para los animales. Aquí es para los corderos de esta casa, que ahorita no están. Andan por algún lugar comiendo. Y lo que hay en toda la comunidad son pequeños productores. Aquí no hay una empresa grande que emplea a la gente o una persona que abarque toda la producción de ganado, por ejemplo. Son simplemente pequeños pedacitos de tierra donde la gente siembra lo que puede sembrar. Tiene los animalitos que puede tener y ya, apenas para sobrevivir. Por cierto, amigos, aquí andamos con Isidro Mamani. Y aquí les puedo comentar algo muy interesante. Primero, gracias Isidro por andarnos guiando por aquí. Isidro es alguien del pueblo. Y me estoy encontrando con que la gente en esta zona, creo que ya les había comentado anteriormente, es muy seria. Muy, muy poco amigable. Sin embargo, al llegar con Isidro, es como que si yo fuera de la familia. Me dejan entrar a la casa. O sea, ¿y por qué pasa eso, eh? Que la gente dice él que no es muy amable. Qué raro, ¿no? Capaz, él lo ve como que no son muy amables, muy amigables, pero yo lo veo que tal vez tienen miedo, ¿no? Como que son vergonzosos, por decirlo así. Dice el Augui por aquí que quizás es por el desconocimiento, porque paran solos y no están acostumbrados a tener tanta gente. Entonces, ustedes en los comentarios, si viven por ahí, si conocen por ahí, déjenmelo ahí. ¿Cuál es lo real de por qué ellos son así? Convivimos y eso refleja lo que yo les decía, eso no significa que sean malos. Simplemente es parte de la cultura. La gente aquí es muy desconfiada, eso tiene que estar arraigado a cosas desde hace muchísimos años. Pero al llegar con Isidro, que me recibió aquí como de la casa, la gente también me recibe como que si yo fuera uno de los mismos. De verdad que estoy pasándola increíble por aquí. Gracias, Isidro. Sigamos, sigamos. Ojo con lo que nos estamos encontrando aquí. Resulta que nos vinimos a buscar a Teogualdo y me está diciendo Isidro que no está. Y yo le dije, ¿cómo se da cuenta que no está? Si ni siquiera hemos llegado a tocar la puerta. Y me dijo que es que el portón está puesto. Esta de aquí es la seguridad. Esta puerta, esta lata que marca que está cerrado, significa que el hombre salió. No lleguen a mi casa a molestar. También es... Pero ahí nos roban, señores, porque díganme ustedes, ¿qué va a ser un ladrón para allá? Díganme ustedes. Bueno, cuando me equivoco y roban. Les roban la vaca, les roban los chivos, les roban las ovejas y todo eso. Pero yo creo que no. Esa gente vive en feliz ahí. Es un buen truco. Si usted está adentro y no quiere que nadie llegue, cierra. Y no está el hombre. No contesta. Se encuevó. Pero aquí podemos ver que la gran mayoría de casas se dividen con piedras. Vean estos muritos de piedra. No sé si esto es adobe, la verdad. Pero es algo similar. Es barro lo que las une. Y esto es lo que separa muchas propiedades por aquí en esta zona. Ojo con esto que nos estamos encontrando porque es poco usual verlo en la sierra. Y es que nos estamos encontrando un cerdito. Que para empezar está suelto. Lo dejaron aquí solo. El dueño se fue. Y eso nos dice que aquí no roban. Básicamente aquí todos se conocen. Entonces no existió. Con probado que nos roban el cerdito. Lo dejaron solo. Y mírenlo ahí igualito. Allá por allá está la hoguí riéndose un montón. Les cuento rápido esta historia. Mi mamá tenía un gatito. Y se encariñó demasiado con él. Y ella no es de tener animales. Ella no le gusta. Ni los perritos ni nada de eso. Pero le cayó bien el gatito. Entonces, señores. Resulta que el gatito creció, creció, creció. Y parece que el gatito salía. Pero volvía. Salía y volvía. Pues un día mi mamá llama a su gatito. Para darle la comida y todo. Porque ya lo trataba como un hijito. Y resulta que el gato más nunca apareció. Pero ¿qué sucede? Así como en Chincha. Allá hay unas personas de Haití. Que se comen esos animales. Se comen los... Se comen los gatos. Entonces, mi teoría. No es una teoría comprobada. Pero la mía es. Que el gato se lo comieron. Porque el gato jamás volvió a aparecer. Y tú veías a mi pobre madre llorando. Dice, mi gato, mi gato, mi gato. Entonces, sí, señores. Pero por lo que vemos aquí. El puerquito no se lo han robado. O cuando viene a ver el puerquito. Es porque es morenito que no se lo roban. Si hubiese sido un puerquito blanco. Hace rato que se lo roban. Ya tú, chavo. Existen rateros. Me está diciendo Isidro. Y lo segundo. Es que no se cría mucho cerdito. Porque recuerden que el cerdo provoca la fiebre porcina. O la influenza. Una de esas es. Y resulta que aquí en el frío. El chancho se enferma. Entonces, enferma a la gente. Y hace poco murió alguien por la influenza que produce el cerdo. Entonces, va a ser muy poco usual ver cerditos. Algo que también es muy típico en estas comunidades del Perú. Es la cría de corderos. Pero resulta que hay dos tipos de crías. Y me decía Isidro que él a kilómetros las distingue. Y yo no tenía ni idea de cómo. Porque a simple vista. Si vemos este que está por aquí. Y aquel que está por allá atrás. Para mí son lo mismo. De hecho, que yo les digo ovejas. Y resulta que me dice. Ahí vemos que se tiene como que. Tiene un poquito de negro aquí en la cara. Y el otro no. Y dice Isidro que este cordero que tiene la carita negra. Es un cordero que se cría para carne. Esa es la finalidad de la crianza de este cordero. Sin embargo, tiene mucha lana. Incluso está calientito y todo. Me dan ganas de abrazarlo. Quedarme aquí. Y no irme nunca más. Y este otro cordero que está por aquí. De carita blanca. Que anda suelto. No me le puedo arrimar. Porque se vuelven bien locos. Este se usa para lana. Básicamente le van quitando la lana. Y la van vendiendo para hacer ropa. Y para hacer diferentes piezas. Y le vuelve a crecer. Isidro, he notado que aquí la gente lo que habla es el aymara. ¿Verdad? Indentamente aymara somos. Altiplano. Aymara. Aquí el español es como la lengua secundaria más bien. Es lengua complementaria. Usted hoy anda hablando español. ¿Por qué anda conmigo? Ah, sí. Porque a veces de nacimiento somos aymara siempre. Aymara, aymara. Aymara. Y entre ustedes únicamente se hablan en aymara. Entre nosotros como son los tíos de mayor edad. Siempre a veces se entiende aymara más. Aymara. Es nuestra costumbre. Es nuestra vivencia. Sí, eso me he estado encontrando el día de hoy. Me encuentro que la gran mayoría únicamente habla aymara. Y si habla español, es un español aprendido. Y es poco lo que se habla de español. Amigos, de entrada aquí nos están recibiendo Don Julio Mamani. Y la Margarita Anco. Y la Margarita Anco. Muchísimas gracias por recibirnos en sus campos. Qué bonito, eh. Por abrirnos las puertas, de verdad. Gente súper buena, súper amable por aquí. Y lo primero que nos encontramos, lo primero que me está comentando Julio, es que una de las principales actividades que hay aquí en esta zona es la siembra. Me está comentando Julio que se siembra la mejor papa del Perú. Aquí en esta zona alta, cerca de Cusipata. Y me llama demasiado la atención que si ustedes pueden observar, esto es como arena. Como arena de la playa. Me estaba comentando Julio que no hay tierra fértil aquí. No hay tierra que nosotros conocemos de barro allá en Centroamérica que es tan común. Aquí no hay. En esta zona es esto que incluso deja la mano así como que si estuviera en la playa. Y en ciertas zonas pareciera como que si hubiera carbón. Hay partes negras en el suelo. Y el negocio aquí de la siembra me está contando Don Julio que esta papa se siembra. Dura como 5 meses. Tienen que esperar las lluvias hasta noviembre. Por ejemplo ahorita falta un mes para que llueva. Y ya con esa lluvia la papa se desarrolla orgánicamente sin agroquímicos ni nada. Se vende en la feria y todo eso va para Lima y para las ciudades grandes para abastecerlas. Entonces gracias a estos lugares es que se sostienen las grandes ciudades del Perú. Casi que así pasa en todas partes. Además también se crían por ejemplo estos toritos que en cualquier momento me van a vestir. No me extrañaría con la suerte que tengo. Se crían estos toritos para vender. Y estos que nos encontramos aquí son vacas. Que estas vacas si las utilizan para el consumo diario. Señores si ustedes no han visto el video mío donde una vaca me está pegando. Se lo voy a dejar por aquí para que vayan a verlo. Pero de verdad mi respeto para los animales. Los animales señores tienen demasiada fuerza. O sea que una vaca señores te puede hacer bastante daño. Ni siquiera estoy hablando de un toro. Una vaca que uno la ve como inofensiva te puede hacer bastante daño. Porque yo sentí la fuerza de la vaca cuando la toqué y me empujó. Esto fue increíble de verdad. Estas vacas si las ordeñan y le sacan sus productitos para ir viviendo el día a día. Estas las ordeño a usted Margarita. Sí. Esta de aquí está preñada ¿verdad? Esta vea esa pancita. Seis meses. Ah sí. Ahí se viene ternerito. Ah vean aquí a la Margarita. Margarita y todos los días es lo mismo para ordeñarla o les amarran las patas. Ya a veces amarramos. Sí. Cuando hay más gente tiene miedo. Ya. Ah es que está tímida. La intimidamos. Un semental de este tipo intimidan. Hasta ella tiene miedo de tocarla. Ah vean sí. Aquí le sacó su lechita. Y esto es para consumo de ustedes completamente. Consumo aquí de la casa. Eso sí es leche de verdad. Eso sí es leche. No es tal leche que no venden, que dicen que es 100% leche. Es matándonos que tan señores. Ahora muy importante vean lo que nos estamos encontrando. Claro no sé por qué no se me había ocurrido. En esta zona no vemos maquinaria, no vemos chapulines ni nada de eso. Y resulta que los surcos donde se siembra la papa y los diferentes productos se hacen con este arado. Esto se le pega al toro con este yugo que nos está trayendo Julio. Se le pega al toro. Dos toros usa. Ah es como el de los bueyes. Y le pegan esto. Y ahí jala el toro. Y ahí lo va jalando. ¿Un toro así como yo o más pequeñito? Un toro grande como yo. Entonces esto lo van jalando así y van rompiendo la tierra. Según yo estaba jalando el surco y es que la señora lo alzó. Ahora si el toro no funciona bien ya con esto se le arrea. Ah sí, a mí no me arrea por favor. Sí, yo estoy bien. Vean justo lo que nos estábamos encontrando antes del surco. Aquí lo encontramos en acción. Justamente están usando dos vacas para generar un surco donde van sembrando de una vez. Vean el surco como va dejando la zanjita y ahí van poniendo la semilla y van tapando de inmediato. Cuánta fuerza tienen estas vacas, ¿no? Increíble. Inmediato. Vean cómo lleva el yugo la vaca y van jalando lo que hace la zanja básicamente. Y vean cómo lo arrea el señor. Y aquí la señora es la que va poniendo las semillas y va tapando de una vez. Aquí nos está invitando Margarita a pasar a la cocina. Buscando también la cocina mejorada. Me está diciendo, ¿qué es la cocina mejorada? Quiero que me regale el Estado cocina de gas. Ah, el Estado regala cocina de gas. Quiero que me regale. Ya. Entonces yo me cocino así. Porque es muy difícil cocinar. Humilla bastante. Humilla. Me manobra el ojo. Claro, ¿no? Y los pulmones y todo es grave. Así nomás me cocino. Vivo acá todo el tiempo. Aquí pasa cocinando siempre. Cocino en la mañana, mediodía o la noche así. Quiero que vean. Vamos a ver la cocina de doña Margarita. Me enseña ahí Margarita. Señores, si no le han regalado una estufa a esta señora, se pasaron. De verdad que si yo estuviera cerca de ellos, voy a agarrar y le compro una estufita de una vez, señores. Así que ojalá se la hayan regalado. Eso que tenemos arriba son las ollas. Sí. Ahí es donde mete la leña. Pocan la leña y con bosta. Esas son unas ramitas que le da fuego y lo prende con fósforos normales. Con fósforos, sí. Con fósforos. Esta es la cocina que se tiene en estas zonas, en la gran mayoría de casas en esta zona del Perú. Aquí tiene los diferentes condimentos. Vea el techo, sí. Vea el techo lleno de humo. Toda esta casa aquí dentro está llena de humo. Y lo que sí me llama la atención es que igualmente hay un montón de especies, un montón de condimentos. O sea que la comida, a pesar de ser en esta zona, no deja de ser rica. Aún aquí en esta zona, el Perú sigue representando en gastronomía. Pero ya saben, aquí Margarita está pidiendo cocina mejorada, que es cocina con gas. Si alguien ve este video, es de la zona o es del gobierno y le puede ayudar a Margarita, ya saben, le pueden donar una cocina con gas. Finalmente llegó el esperado momento en el Perú. Tengo que decir que antes de esto dudaba si estaba en el Perú o no. Pero ya ahora sí lo confirmamos, amigos míos. Esto que tienen atrás mío son las llamas, las famosísimas llamas que representan el Perú. Una de las cosas que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en este país. Y resulta que aquí en esta... Yo confundo las llamas con otras cosas que se parecen, con alpacas o vicuñas. Siempre las confundo, señores. En esta zona es bien común los creadores de llamas. Todo eso que ven por ahí es... Qué linda, ¿no? Que ya la vamos a ver. Y todo esto que ven por aquí son llamitas que no sé cómo hacen... No sé si se les llama a pastores o cómo se les llamará a los que pastorean estas llamas. No sé cómo hacen para que no se revuelvan con otros rebaños. Porque aquí hay un rebaño, allá hay otro rebaño, allá hay otro rebaño. Y como que ellas ya saben de quién son. Como que no se revuelven con los otros. Solo que estas llamas, obviamente... Señores, yo que veo todo eso hacia allá. Ven lo grande que se ve ese lugar. Y así dicen que el mundo se está llenando. Y por eso nos están aniquilando poco a poco. Pero, señores, ustedes saben que es una falsedad grande. Que el planeta Tierra todavía tiene un montón de lugares que el ser humano ni siquiera conoce. Y así dicen que se está llenando. Es increíble. Miren lo grande que se ve eso. Y es un pedacito de Perú nada más, ¿eh? Porque Perú es gigante. No son turísticas. Son llamas ariscas. Llamas salvajes. No se dejan tocar. No nos podemos acercar. Pero estas llamas se crían por la carne. Aquí todas estas llamas que ven se venden en la feria para vender platillos y cosas de carne de llama. Y ahora aquí nos vamos y encontramos los vecinos que son las alpacas. Son similares a las llamas, pero más peludos. Es como ver una oveja con cuello largo y con patas largas. Vean. Es cierto, es cierto. Parecen ovejas. Y ese animalito, la alpaca, se cría por la carne y por la lana. La lana la usan para hacer abrigos y ese tipo de cosas bien calientes. Y también se comen las alpacas. Dios sabe cómo hace la cosa porque estos animalitos no existen en África. Porque un león se lo comería inmediatamente porque no tienen la agilidad así para defenderse. Solamente escupir. A tu chave. Aquí ahora nos está recibiendo Apolinario Mamani. Me estoy dando cuenta que todo el mundo es familia aquí en este pueblo, ¿verdad? Así es. Sí, tienen el mismo apellido. Todos son Mamani al parecer. Me está llegando un olor a chicharrón que me está poniendo como loco ya al hambre. Aquí me está contando Apolinario que él cría estos toros para engorde. Para engorde, sí. Esto sí es para engordar. Y dos que tiene ahí atrás que ya lo vamos a ver, no los engorda porque si no, no trabajan. Es así. Para la chacra. Para hacer los surcos que estuvimos viendo antes que tienen que jalar el palo. Pues resulta que este que está aquí nos está diciendo que este sí está gordito. Este anda por los 300 kilos más o menos. Y estos dos que están por aquí todavía no ha empezado el proceso de engordarlos fuerte. Porque los tiene que usar para hacer surcos, para sembrar. Entonces están un poquito más flaquitos que los otros. Y vean qué interesante. Hay diferentes tiempos para los toros de carne. Hay quienes los tienen cuatro meses, seis meses. Pero aquí me está contando Apolinario que son dos meses únicamente. Sí, dos. Dos y medio. Dos y medio y ya va para la feria. Sí. A platearlo de una vez. Claro. Apolinario, ¿y qué tal el negocio? ¿Se hace dinero con el ganado de engorde aquí? Poco, pues ya no vota. Antes, claro, antes de la pandemia votaba. Antes se hacía más. Ajá. Pero ahora ya con más subida ya. El concentrado, las medicinas, todo subió de precio. Ajá. Entonces ahora es más caro. Más caro. Entonces, ¿qué podría decir? Apenas da como para ir sobreviviendo. Así no más sobrevivir no más. Y ahora, una duda que me surge a mí en este frío que hace en la Sierra Apolinario. Porque ayer estuvimos como aquí, como a menos cuatro grados anoche. Ya. Una cosa helada. Apolinario, ¿aquí usted tiene agua caliente? No, no tenemos. No tiene agua caliente. ¿Y cada cuánto se duchan aquí? ¿Cada cuánto se bañan? Dentro de un mes así, estamos en tiempo de chacra, nos problemas diarios. ¿Una vez al mes se bañan? Sí, así es. Cuando ya estamos desocupados. Una vez al mes. No puedo creerlo. Una vez al mes. Y cuando hay una fiesta o así, se chanean también. Pero es entendible, señor. Es entendible. Claro, eso sí. Si van para la feria, entonces un baño especial. Ajá. Pero frío. Frío, frío nomás. No tenemos ducha caliente. ¿Se tienen que bañar, qué? De día. De día, pues calienta. En balde. En balde. Caliente con eso nomás. Y con eso se bañan. Ah, listo, ¿no? Muchísimas gracias Apolinario por recibirnos. Muy lindos esos toretes. Están grandecitos ya. Por cierto, quiero contarles algo muy interesante que me encontré ayer en el pueblo. Y es que resulta que estaba yo tranquilo comiéndome mi pollito a la brasa. Delicioso. Que de hecho, aquí en el Perú hacen un pollo a la brasa brutal. Y noté que la gente recogía todos los huesitos. Todos los huesos del pollo pedían una bolsita y se los llevaban. Eso es para los animalitos. Para el perrito, para el perro, para el perro. ¿Para los perritos? Sí, los gatitos. Mi mamá hace eso también. Mami agarra la comida que sobra a los huesitos y se lo da a los perritos ahí en la esquina de mi casa. Allá en República Dominicana. Mascotas que tiene en la casa. Y eso me pareció la verdad que hermoso. Yo me imaginé que para algo así tenía que ser. Pero hoy que hemos visto tantos animalitos en la casa. Ya me imaginé que esos huesitos venían para acá a criar las mascotas. Qué bonito que no desperdicien nada. Que se traigan lo que les quedó pensando en los animalitos. Ahora, un punto vital e importante, amigos míos. El entretenimiento. ¿Cómo se entretienen estas personas? ¿Qué hacen cuando tienen tiempo libre? ¿Dónde van a despejarse? ¿O dónde van a relajarse? Con ustedes, la playa de Chatuma. Esto que tienen atrás es en realidad el lago Titicaca. Pero es tan enorme que parece el mar. De hecho que... Parece el mar. Como acaba de decir el bro. Increíble, señores. Y es un lago. No puedo creerlo como se ve. Esto es espectacular. De verdad. Ni siquiera le vemos el final. Tiene oleaje. Vean la arenita. El color está hermoso. Se ve muchísima gente por aquí. Están haciendo la carnita asada. Se me está acercando un perro que sinceramente da miedo. Por favor, no se acerque demasiado. Aléjese. Muchas gracias. Allá al fondo tenemos unas piedras increíbles. Unas formaciones rocosas. Bastante tuanes, la verdad. Qué lindura. Pero qué lindura. Eso ahí debería ser súper, pero súper turístico, señores. Miren eso y al frente el lago. Increíble. Pues sí. Pero aquí va la gran pregunta. Qué tan frías son las playas a 3,840 metros sobre el nivel del mar. Porque recuerden que el lago Titicaca es el lago navegable más alto de todo el planeta. Se comparte con Bolivia. De hecho que Bolivia ya está ahí al otro lado de esas montañas que vemos allá. Es Bolivia. Que por supuesto tenemos que ir muy pronto por allá. Pero vamos a tantear el agua. Que cabe destacar también que esto es agua dulce. Es hermoso. Usted se mete y no sale lleno de sal como en la playa. Vean el oleaje y vamos a ver el agua. Ay, ayuda. No siento. Pero cómo esto puede tener olas. Es que yo estoy, como dicen los españoles, flipando pero full en saber que esto es un lago, señores. No, en realidad yo creo que está tolerable. Sí está muy fría. Evidentemente, si usted se mete al rato ya no va a aguantar. Pero la gente de aquí está acostumbrada al frío. Y además me dijeron que vienen a la playa al mediodía. Siempre aprovechan que el sol esté en su punto más alto cuando está más potente. Para venir y pegarse un chapuzón y aguantar la temperatura. Amigos, y terminando el día con esta vista espectacular. Atrás tenemos el lago Titicaca. La luna llena. Está cayendo el atardecer al frente. Algo indescriptible. Les quiero contar una historia que no les he podido contar a lo largo de todo este video. Yo quería que alguien se las contara. Pero al parecer es algo tan fuerte que nadie quiere hablar de eso. Nadie me quiso comentar. Nadie me quiso decir bien. Me contaron por encima. Me evadían el tema. Entonces no lo conozco muy bien. Pero me parece muy interesante. Si hay peruanos, si hay causitas aquí. Que lo pueden dejar en los comentarios. Pueden apoyarme por ahí. Me pueden decir también si esto lo creen en todo el Perú. O solo en esta parte. Lo que pasa es lo siguiente. Hay una leyenda que se llama el Cariciri. Nadie me dijo qué forma tiene o qué es. Me dijeron que podía adoptar forma de oveja, forma de perro, forma de llama. Que era algo que podía adoptar cualquier... Eso es como que si fuera el chupacabra, por decirlo así. Pero de Perú, ¿no? Pero aquí les va el dato terror. Es algo que cuando usted anda caminando en la noche. Se acerca a usted y le chupa toda su grasa. Toda su grasa. Aquí le dicen el cebo. Y lo deja grave. Básicamente usted tiene que correr al hospital. Me dijeron que mucha gente ha muerto por esto. Porque lo ha atacado el Cariciri. Y que también otra forma de sobrevivir. Es mediante un tipo de sacrificio. Con un carnero negro. Ya algo que tiene que ver con chamanes. Y con brujería, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que escuché. Como les digo, no lo tengo bien claro. Porque a la gente le da miedo hablar de esto. Pero les juro que lo que les estoy... O sea, que las personas de allá afuera tienen temor de salir de noche. Por este monstruo, por así decirlo, ¿no? Estoy diciendo, es verdad. A mí me dijeron, por la zona por la que va a ir. Tengan mucho cuidado con el Cariciri. No ande solo. No salga solo en la noche. Y no sé si eso estará relacionado también con que... Aquí todo termina a las nueve y media de la noche. A las nueve y media, a diez de la noche, no hay ni un alma en la calle. Cada quien se guarda. Y les da miedo salir, en parte, por el Cariciri. Y no sé por qué más. Así que, amigos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. De verdad. Hubiese sido genial que, como él está ahí, se quede hasta la noche. Y pruebe a ver qué pasaba. Eso sería espectacular, señor. ¿Verdad que qué montón de cosas tan impactantes nos encontramos? ¿Qué diferentes tipos de vidas vimos? Personas que tienen animalitos y tienen sus cositas. Apenas para sobrevivir, se podría decir. Para ir comprando comida. Porque realmente no hay oportunidades por aquí. No hay grandes fábricas ni grandes compañías, como les he contado. Simplemente viven del trabajo en el campo y poco más. Así que cuéntenme qué les pareció. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy no fue succionado por el Cariciri. Espectacular video. A mí, en lo personal, me encantó este video. Creo que presentaron muchas cosas interesantes. Eso del Cariciri es algo que... Yo creo que cada pueblo tiene su... Tiene su historia de cosas que pasan, ¿no? Esto del chupacabra que se volvió mundial. En República Dominicana la gente decía que el chupacabra salía de noche. Y succionaba los animales y un montón de cosas. Y ahora veo que en Perú tienen su propio chupacabra. La verdad, señores, que demasiado bonito la cultura. Miren cómo tenían a Bolivia cerquita. Que se veía ahí desde el lago se veía a Bolivia. Increíble eso. Me sorprendió eso del lago. Que parece el mar, señores. Yo, de verdad, que a mí me tapan los ojos. Me llevan ahí. Y yo creo que es el mar. Nunca pensaría que es un lago. Y nada, señores. Si te gustó este video, deja tu like. Suscríbete. Y también ve allá al canal de Araya Vlog. Y déjale su like. Así que nada, mi gente. Ya tú chaves. Esto es Xeneco Show.